Se nombró a uno, un gobernador, un querido, un discurso, y tenemos un gobernador eléctrico que está esperando nada más unos días para tomar posesión. Otra vez que necesitamos para el Estado, oración. O sea, pedirle más al Señor que nuestro Estado tenga gobernabilidad, que nuestro Estado vaya atendiendo a todos esos demandas, en el Evangelio decía que aquella piúga le pedía justicia al hueso justo, y por eso muere, muere, constantemente le hizo justicia. Nosotros también tenemos que seguir eso si la gente lo está haciendo. La gente quiere que le pague, y por eso hace marchas, y por eso hace plantones. A todos nos afecta porque nos hacen llegar más tarde la situación, o no llegan bien. Pero esa es la manera que nos están pidiendo justicia de aquello que les ha faltado. Se han sido pensionados, maestros, empresarios, empleados, de todo tipo, toda la gente que no ha recibido lo que le corresponde por su trabajo. Y no solo eso, sino también tenemos muchas pérdidas de vidas humanas, de jóvenes, de personas mayores, y claro, lo que a veces más lastima son los niños y los jóvenes. Y también por eso, pues hay el amor, ¿no? Bueno, yo por eso les pido, queridos hermanos y hermanas, que estemos de veras insistentes en la oración. Que ante esta situación mundial, nacional y estatal, donde estamos viviendo, a nosotros nos toca aportar eso, aportar la oración, la confianza en Dios, que estivamos en paz, que nos respetemos unos a otros, que nos queramos, que estemos dispuestos a entregar nuestra propia vida por las cosas de Dios, y que nos dejemos también de vivir en una tensión y en una violencia constante como la que hemos tenido en estos años.